Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Bien, en el Día de los Profesionales del Derecho de los Abogados en todo el país, saludamos a un profesional muy exitoso, uno de los mejores aquí con el que cuenta el Departamento Itapúa, el abogado Rolando Aquino. ¿Cómo está, abogado? Feliz día. Muy buenos días para ti, Romina, y para toda tu amable audiencia. Muchísimas gracias por el saludo. Bueno, hoy, el 1 de agosto, se festeja el Día del Abogado en conmemoración a nuestro santo, que es San Alfonso, de Ligorio, que es oriundo de Italia, que nació allá a fines del año 1696, a los 12 años ya ingresó en la Universidad de Derecho, y a los 16 años el señor Alfonso, vamos a decirle que es santo ahora, ya recibió su título de doctor en Derecho. Y en conmemoración, según la historia, tenía mucha elocuencia, persuadía a través de su habilidad del habla, vamos a decirle. Entonces, y en un caso, contra un duque, le defendía a un médico y ganó el juicio. Estaba ganando ya y le hicieron firmar un documento amañado, según cuenta su historia, ¿verdad? En donde él reconocía que se equivocaba en su labor como defensor y eso le hizo perder el caso. Fue presionado, entonces esa vez abandonó la profesión del abogado, ¿verdad? Y se dedicó a la teología. Y es así, ese momento en la historia. Y hoy, entonces, quedó esa fecha para el día en conmemoración de los abogados. Y bueno, ahora, usted Rolando, preside lo que es la Asociación de Abogados Penalistas aquí de Itapúa. Sí, mira, la historia es así. En realidad, desde el Paraguay, esto surgió hace casi tres años ya, hemos organizado la Asociación de Abogados Penalistas a nivel nacional, Romina, sí, porque hemos realizado investigaciones al respecto y existen, por ejemplo, asociaciones de abogados laboralistas, constitucionalistas y civilistas también. Y en lo penal nunca existió una nucleación en esa materia. Y sin embargo, nosotros lidiamos siempre en situaciones de contienda mucho más difíciles. En lo, digamos, penal, eso es sin desmerecer las otras carreras, las otras ramas. Lo que quiero significar es que nosotros lidiamos el día a día con la libertad humana, hasta se diría con la vida, porque hay personas que llegan a fallecer en las cárceles. Entonces, por eso es mucho más intenso, intensa la labor y el sentimiento que transmiten los afectados, ya sea no solo los que están privados de su libertad, sino también los familiares y todo eso. Por eso es mucho más difícil y necesitamos una unidad. Necesitamos trabajar en conjunto, buscar lo que en derecho decimos una uniformidad de criterio, ya sea de abogados y de jueces, en cuanto a las resoluciones, eso se llama jurisprudencia, ¿verdad? Y es lo que tratamos de lograr a través de la asociación, ¿verdad? Impartir instrucciones, enseñanzas, lograr que se realicen charlas, conferencias en relación al derecho. Así en eso estamos, sí. Excelente. Esto es a nivel nacional. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son los desafíos en los juzgados, en la fiscalía que ustedes están viendo que, bueno, perjudican un poco lo que es el avance de los casos muchas veces? Y bueno, el primer desafío que tenemos es, Romina, aquí cerquita, el edificio abandonado del Ministerio Público que tiene más de 10 pisos y ya otra vez por falta de fondos, por mala administración, no se pudo concluir y tenemos que estar codeándonos por los pasillos de la fiscalía que cuenta con un espacio sumamente reducido en, hasta te diría, los funcionarios están en un ambiente infrahumano y asignados y ni qué decir los usuarios de justicia, los que se sirven en la justicia, nosotros los abogados profesionales que somos auxiliares de justicia, entonces siempre estamos ahí trabajando en un ambiente muy difícil que, hasta te diría que eso afecta la parte nerviosa, vamos a decirle, el estado emocional de todas las personas que concurrimos a ese lugar, inclusive eso a veces te pone nervioso, ¿verdad? Y bueno, eso es por un lado, por otro lado, que se ocupen los cargos vacantes, ya sea aquí en el Poder Judicial, existen muchos espacios que falta llenar, especialmente en el tribunal de sentencia, que es donde se va y culmina, nada más y nada más, donde culminan los procesos penales. ¿Cuántos abogados o jueces? Ahora mismo hay solamente seis jueces que están haciendo malabarismos para cumplir con sus obligaciones y creería yo que debería existir tres más, o sea, tres salas y en otras circunscripciones se están haciendo de forma permanente. ¿Qué significa eso? Se integra el colegiado que es de tres a tres y ya no se disuelve más y se sortean los casos. Sin embargo, acá tengo entendido, para cada caso hacen los sorteos para integrar y eso otra vez dice que crea un problema. Pero más allá de eso, lo que solicitamos y lo que anhelamos es que se llamen al concurso, vamos a presentar notas, eso tiene que comenzar a partir del consejo de magistratura, que es lo que saca un edicto señalando y comunicando la existencia de vacancia para los cargos y ahí se presentan los postulantes y luego son elegidos por la Corte Suprema de Justicia a propuesta interna de los mismos, me refiero al consejo. Y todos esos pasos vamos a tratar de impulsar para que se llenen esos cargos vacíos. Y lo mismo ocurre con el Ministerio Público. No hay fiscales en Edelira, en Mayorotaño, en María Auxiliadora, en Coronel Bogado, es tremendo, en San Pedro del Paraná. En todos esos lugares, aclaro, existen un solo fiscal, existe un solo fiscal donde debería ser dos como mínimo. Es más, yo pienso de que en lo particular digo que en María Auxiliadora, que abarca una zona súper extensa, debe haber como mínimo tres agentes fiscales para que puedan cumplir con eficacia, no es eficiencia, eficacia, es llegar, eficacia es llegar plenamente al objetivo. Y así estamos. Bueno, la recomendación para sus compañeros, a los que estén hablando en conjunto, siempre lo que sea necesario en esta labor que llevan adelante, que no es nada fácil muchas veces. Sí, un tema muy importante, Romina. Bueno, en lo personal y como también presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, lo que recomiendo es, en primer lugar, a todos los colegas que practiquen la solidaridad profesional. No, 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 no voy al plano personal, sino profesional. Supongamos que un colega de un lugar instante necesite un domicilio procesal o un lugarcito para imprimir algún trabajito que tenga y que venga de lejos, entonces a través de los grupos de WhatsApp, nosotros lo ideal sería proveerle esa facilidad, por ejemplo, ayudarnos entre todos. Eso es la solidaridad, sin afectar, por supuesto, los intereses de los clientes. El cliente siempre tiene que estar primero. En este caso, no siempre, voy a salir un poco del parámetro, como se dice, que no es que el cliente siempre debe tener la razón, sino debe estar siempre primero, porque como se trata de una profesión, digamos, científica, somos nosotros los abogados los que tenemos que tener la razón, pero siempre buscando los intereses, lo mejor para el cliente. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, a los colegas les pido, o les recomiendo que se especialicen en cada materia. Es mucho más fácil la labor del abogado, si estudia un poco más después de haberse recibido, que se dedique a una carrera o a una rama que más le guste, que más le quede, que le quede mejor. Estamos hablando de vocación, ya en el sentido especializado, ya sea en lo civil, niñez, penal, laboral, y trabajar en equipo. Eso es por último, aprender a trabajar en equipo, porque hoy día ya es imposible trabajar de manera solitaria como abogado profesional. Ese es el camino, entonces, la unidad. Ese sería uno de los caminos, Romina. Bueno, felicitaciones, abogado. El diálogo con él por el Día de los Abogados en la República del Paraguay. Así que muchísimas gracias por recibirnos, y éxito a todos los profesionales del derecho aquí en Itapuá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!